Senaida se fue en un interregno, cuando yo estaba preso, a hablar con Santi Peña, pidiendo la libertad a Ambruru. Es muy afín a Ambruru. Y Peña le prometió que sí. Yo soy un chismoso matriculado. Cuando Ambruru dejó de hablar con Cachito, que no le resolvió, se tiró para el otro lado. Y era un hecho que iba a salir libre. Se le ofrecieron ya vehículos para que siga haciendo su campaña. Él volvió a ofrecer vehículos cero kilómetros a gente de mi grupo. Esas fueron cuestiones que a mí me... Imagínate que vaya una persona visitaria que le tengo dos camionetas a cero kilómetros y quiero que vos me manejes uno para que empiece a hacer la campaña. ¿Cómo ese tipo está preso? Eso fue lo que a mí me renegó contra él y yo pedí que no jure. Fue una cuestión moral, ¿no? Y Zenaida realmente es una conversa. ¿Por qué? Porque ella deviene de los migrantes 30 años en España, hermano. Trabajando con las manos, con la mente, con lo que vos quieras. Y viene y vota al mismo equipo que la vomitó de este país. Eso sí que no tiene perdón. Y habrán otras cosas. Lo de Yaminal es diferente. Yaminal planteó ocupar los espacios que está dejando el Frente Guasú. Que son como 50 mil en el Estado paraguayo. Y que nosotros tenemos que darle espacio a nuestros correligionarios en lugares de la administración central. No señora, le dije tal video en los medios. Hasta que ellos mismos cortaron, pues yo estaba haciendo el video. No, le dije yo. Nosotros prometimos que no íbamos a meter a nadie en el Estado paraguayo. Y mucho menos en los lugares del Frente Guasú. Esa no fue nuestra propuesta. Pero ¿por qué? Si hay gente. No. Ah, bueno, entonces. Por lo menos yo quiero tener 10 contratados conmigo. No. Sí, eso está grabado. Tres es lo máximo. O si no te vas. Y se fue. ¿Y lo de Fernández? Sí. Él vino junto a nosotros en un momento dado. Aunque en central estábamos bastante flojos. Y lo pusimos en el último número de la lista. Y trabajando con la gente de Olimpia y compañía, terminó entrando. Se forjó su camino. No, pero había sido que era amigo de Santi, luego ya de Escuelas, amigo de La Torre, ya de no sé dónde. Y boom, nos encajó el cuchillazo al discurso. Acá dice Yaminal, tengo unos tweets que ella puso. Me coaccionó, maltrató verbalmente, me obligó a gritos a renunciar. Se te viene la noche, payasín. Dos millones de dólares de subsidio, lo que le interesa a Yolandita. Cosas así, verdes, desagradables. Muy desagradables. Muy desagradables que yo digo, payo, está bien, vos decís que se vaya. Pero yo no sé si regalaría a un senador o senadora. ¿Por qué lo hiciste? Ella tuvo 11 mil votos. Vos para entrar como senador necesitabas 56 mil. Sí. 56 mil. Sí, 56. Mira, el Consejo Ejecutivo como yo, creemos al menos, por lo menos tenemos la misma opinión. Aunque nos quedemos sin ningún senador, pero tenemos que dar el ejemplo. ¿Qué pasa en el PLRA? Se quedan los mismos traidores allá adentro. Nosotros purgamos. Incluso no se quedan, se van, lo empujamos. Pero vos le metiste. Lastimosamente, nadie más futuro. Páño, culo, pues no fue ya mi nada, no fue, tal vez bururú. ¿Y qué vas a hacer? Por ejemplo, digamos que yo le mantenga. No sé, le traigo a la oficina y le digo, vos entraste por mil. Y yo decía eso, en el momento que te votan por trato de abogada, ¿le vas a mantener dentro de Cruzada? En el momento que te piden meter en la Administración Central gente que no fue nuestro discurso, ¿le vas a mantener dentro de Cruzada? Cruzada, no es un partido político, es un partido religioso, dogmático, no de religión de Dios, de dogmas. ¿Entendés? Acabo de mover un milímetro y ya no salía en la foto después.